Cáncer, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al nuevo ciclo. En este vídeo recibirás los mensajes que van en la semana del 1 de octubre al sábado 7. Estos mensajes son generales porque están dedicados a todos los nacidos bajo el signo de cáncer y por eso no son personales. Mientras los encontramos te invito a darle me gusta a este vídeo, a darle clic a esa manito con el pulgar hacia arriba y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muy bien cáncer, comencemos con tus mensajes. Tenemos aquí la carta del ángel del amor, la carta del arcángel Rafael diciéndote viajes y la carta de la familia. Bueno, una semana de mucho amor para ti, de mucho encuentro familiar, quizás algún familiar que hace mucho que nos veías aparece en tu vida, algún contacto, llega información, tienes noticias de familiares, una semana para también reencontrarse a nivel álmico con familiares que ya no están, una semana para conectar con tus antepasados cáncer. Si estás pensando en hacer algún trabajo espiritual con el árbol genealógico, es una semana ideal para eso y también una semana en donde vas a poder brindar tu amor y sentir el amor. A nivel familiar, como aparecen en las cartas y también a nivel amor propio, vas a encontrar como mensajes en todo lo que ocurre en tu árbol, en todo lo que ocurre en tu familia, para poder, vas a encontrar claves para poder desarrollarte en tu vida de manera aún más exitosa. Así que la clave va a estar en la familia esta semana y cómo puedes sentir el amor incondicional, que con algunos vas a tener muchos reencuentros, con otros vas a tener alejamientos, porque la carta de los viajes habla de esto de movimientos, pero lo importante es que va a ser en armonía, va a ser en amor y que todo va a ser muy bueno para ti. Así que a disfrutar de ese amor familiar cáncer. Por este lado tenemos la carta del karma, el ángel Uriel trayéndote perseverancia y el amor femenino. Las ideas cáncer, las ideas que tienen que ver con tu dinero, cómo generar dinero y en qué invertir ese dinero. El ángel del karma te está hablando de un aprendizaje muy grande y algo que has aprendido y que has pagado mucho por tus errores, hoy comienza a dar sus frutos y este karma se transforma en Dharma porque recibes la abundancia que has estado trabajando, que tiene que ver con tus ideas, con tu innovación, con todo lo que has planeado y cómo has estructurado tu vida o tus metas para decir, bueno, quiero tener dinero, necesito hacer paso A, paso B, paso C y has planeado. Bueno, hoy se te pide perseverancia. Así que la clave es la perseverancia. Ese plan que hiciste va bien, funciona, trae buenas ideas, trae abundancia, pero debes ser perseverante y no perderte por ahí en algún detalle, en algún obstáculo o en algún retraso de los proyectos. Bien, este karma se transforma en Dharma a la abundancia, llega, las ideas son buenas, así que mantén el plan cáncer. Por este lado tenemos la carta del ángel de la guarda, el arcángel Jofiel diciéndote decisión y el arcángel Janiel que te abre los caminos. Este es un muy buen mensaje, cáncer, porque vas a tener que tomar una decisión súper importante, pero te está acompañando el ángel guardián, tu ángel guardián y Janiel te abre los caminos. Se van a abrir muchas puertas para ti, muchas opciones, muchas oportunidades. ¿Puedes hacerlas todas? Sí, pero vas a tener que elegir el orden de prioridades. ¿Qué hago primero? Bueno, muy bien, los ángeles te van a acompañar, sobre todo tu ángel guardián y vamos a pedir más información por estas oportunidades que se abren para ti. Estás listo, cáncer, estás preparado para hacer todo. Tienes que terminar con lo que empezaste. Esta carta te dice que aún se abren más oportunidades. Cáncer, tienes muchos proyectos. Tengo que hacer esto, voy a hacer esto otro, empecé a hacer esto y aún se abren más posibilidades. Toma una agenda, cáncer, y organiza tu tiempo. Termina primero con lo que venía más atrasado. Es muy lógico, pero a veces para cáncer es muy difícil. Y luego empieza lo nuevo. No te pierdas de hacer lo nuevo, pero tienes que terminar con lo viejo, con lo que te habías comprometido antes. En la carta de las ciudades, hay cambios de locaciones, proyectos de mudanzas, proyectos de nuevos futuros, proyectos de adornar tu casa o hasta comprar muebles o invitar a alguien a vivir contigo. Bueno, de todo eso se trata, pero hay cosas pendientes que tienes que solucionar, cáncer, y que tienes que terminar. Bien, Arcángel Gabriel te está acompañando en todo lo emocional, porque todo esto te moviliza y a veces te moviliza para bien, para adelante, y a veces te hace como decir, bueno, no puedo hacer nada. Bien, de tantas cosas, al final cáncer se siente como que no puedo hacer nada. Bueno, el Arcángel Gabriel te está acompañando para decirte que sí, para decirte que sí puedes hacerlo y puedes hacerlo muy bien, cáncer. Así que mucha fe y acompáñate de estas energías que te están trayendo su bendición esta semana. Por este lado tenemos la carta de las decisiones, más decisiones para cáncer. El Arcángel Jofiel trayéndote iluminación y la envidia. Bueno, ¿qué está pasando acá con la envidia, cáncer? No te me estás protegiendo bien, debes protegerte mejor, ¿sí? Tus decisiones que tomas son fuertes, son fuertes y muchos que no tienen la valentía de realizar esas decisiones te envidian diciendo, ay, mira, cáncer decidió XXI y les fue re bien y yo no puedo. Entonces, los Arcángeles te están hablando de protección. Debes proteger tu energía, cáncer. Bien, tu salud, debes proteger tu salud, cáncer. Este mensaje se confirma. Protege tu energía y protege tu salud en medio de tanto proyecto, de tanta cosa y de tanta gente mirando. Bueno, debes proteger tu salud, no te descuides. Por este lado tenemos la carta de la envidia, el Arcángel Miguel diciéndote desbloqueos y mira aquí, cáncer, la protección otra vez del Arcángel Miguel. Así que este mensaje se reconfirma. Hay envidia, mucha envidia contigo con lo que haces a nivel emocional, con lo que haces a nivel pareja y vínculos, con lo que haces a nivel dinero. Bueno, todo. Tenés uno para cada uno. Una persona que te envidia en cada aspecto de tu vida, cáncer. Debes protegerte, debes protegerte, debes protegerte. No paren de decirte lo a las cartas. Así que me pones los pies en agua con sal, que se descargue toda esa mala energía. Saumas tu casa, tus elementos de trabajo. Te conectas con la luna, le pides protección. Y sobre todo al Arcángel Miguel, que sale en tu lectura muchísimas veces para que pidas su asistencia con una velita azul, con una velita azul para pedir su protección. Y bueno, por supuesto, con sus oraciones y con mucha fe, cáncer, protege tu energía. Utiliza un amuleto permanentemente esta semana, todo el tiempo. Todo el tiempo. No te sacas cuando vas a comprar, no te lo sacas cuando vas a bañarte, nada. Todo el tiempo cáncer utiliza un amuleto. Importante esta semana activar tu protección. Vamos a pedir más información de la mano de las Arcangelinas para ti. Tres Arcangelinas se hacen presente en tu lectura. La primera es la Arcangelina Constanza, que te habla de los hechos que estás viviendo y del punto de vista con que lo miras. Esta Arcangelina en esta carta te está hablando de que a veces el ego distorsiona lo que estás viviendo y que quiere la perfección y que quiere que todo salga excelente y se olvida de disfrutar. Es realmente de que veas todo con los ojos del amor, con los ojos del corazón cáncer y que no lo veas todo tan mental. Suelta un poquito tu mente y encuentra y conecta más con tu corazón. Es el mensaje que te trae esta Arcangelina. Y aquí la Arcangelina Matista con su color violeta, que te habla de los cambios y de las transformaciones. Que te cuenta o te recuerda que todo cambia, todo se va transformando, que nada es estático, que es un cambio permanente. Y que debes aprender a fluir con esos cambios y a tener la energía para disfrutar los cambios. No te resistas al cambio, fluye con las nuevas oportunidades y trabaja con el color violeta para comprender, asimilar esos cambios y optimizarlos sobre todo para ti. Y por este lado, la Arcangelina Esperanza te está hablando de organizar tu tiempo, reconfirmando mensajes que han salido. Organizar tu tiempo y que te habla de que vivas el momento presente. La Arcangelina sabe todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido y cómo te cuesta a veces estar estable en este momento porque vas como recordando cáncer todo lo que ha pasado. Bien, es momento de que te afirmes en este presente, en todo lo que has logrado hoy y que realmente organizes tu tiempo para que puedas disfrutarlo. Que no te queden cosas pendientes de antes, reconfirmando este mensaje de la organización y de que puedas disfrutar este momento presente y empezar a disfrutar de tus logros que tanto te ha costado cáncer. Bueno, vamos a pedir qué número acompañará cáncer utilizando el oráculo angélico numerológico. Vamos a ver qué número acompañará cáncer esta semana en donde su día especial será el viernes 6. Su número, el 66. La vibración de este número, el 6 y el doble 6 aquí. Están hablando de una vibración de vínculos, vínculos cáncer, los vínculos súper importantes esta semana, vínculos familiares, pero también vínculos que tienen que ver con maestros y aprendizajes. Una vibración 6 que te invita a ser el maestro, ¿sí? El maestro para ti, pero también para otras personas. Estos números te están diciendo que la energía de tu maestría va a ser necesaria. Necesitan tu guía, necesitan tu apoyo, necesitan tu palabra, tu experiencia y tu maestría. No solo que le cuentes lo que sufriste, sino que le cuentes cómo lo superaste cáncer. Así que toda esta semana va a ser súper importante esto que vos realmente reconozcas todo tu camino, no reconozcas tu momento presente de plenitud y que puedas ayudar a otros con eso. Así que te espero la próxima semana y leo tus comentarios. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias.